¡Uy! Y una vez, y una vez, boom, carta boca abajo, boom, y una buena vez, convocamos a este, GG, ya, ya se fue, ya dijo, no, ya, ya perdí, ya dijo, ya, shinga su madre, ya me ganó este, wey, me impidió mi subida. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo otro deck de Six Samurais, que la verdad no creí que iba a traer otra vez el deck de Six Samurais, pero muchos de ustedes me han estado diciendo que use una nueva carta para el deck de los Six, que va muy bien, la verdad sí mejora perfectamente el deck, pero la verdad a mí no me gusta porque, bueno, siento que se protege mucho y ya saben que cuando use muchas cartas protectivas, como los machos, pues no me agrada. Entonces, prácticamente el deck ya se volvió, ahora sí, Samugei. Aquí generalmente nunca les decimos Samugeis, porque, bueno, no porque toda la gente la use, quiere decir que sea Samugei, pero ya con cartas protectivas, sí, se vuelve el Samugei. Pero bueno, como dije, el deck mejora muchísimo, así que, si ustedes la tienen, pueden usarla. Si se fijan, el deck es prácticamente el mismo, lo estándar, tres Kisan, tres Fumas, un Espíritu, dos Enishis, un Kizaru. Aquí varias personas también ya han estado optando por poner a Hiro, ya que Hiro puede destruir a monstruos boca abajo, entonces está muy bueno para contrarrestar al deck de los Subterror. Pero bueno, es una opción, si quieres poner a Hiro, también lo puedes poner. También usamos los dos Dojos, ahora sí ya se estabilizó de que nomás se usen dos copias de Samurais Unidos. Y antes teníamos la duda de si usar más copias de dos armas, ¿por qué? Esta carta es muy buena, la verdad es que por eso es que la mayoría la usaba a tres, para poderla sacar por lo menos una sola copia. Pero el problema es que ya la gente ya se había acostumbrado, ya sabía que, oye, si tiene un Six Samurais modo de ataque, y nada más es uno y se ve que puede haber convocado a otro, seguramente su carta boca abajo es dos armas, entonces lo único que tengo que hacer es no poner una carta boca abajo y un monstruo, o no convocar dos monstruos, entonces ya con eso se podían jugar alrededor de ella. Y por eso mismo, muchas de nosotros empezábamos a bajar el número de ellas, ya que pues se quedaban ahí muertas, simplemente no podíamos usarlas. Pero, gracias a la nueva carta, nos permite desterrar a un monstruo, eso quiere decir que ahora sí podemos poner un segundo monstruo, y el oponente ya no tiene que jugar alrededor de Dual Wheel, porque, oye, pues ya tiene dos monstruos, ya no puede activarla, entonces puedo convocar otra cosa o puedo ponerle una carta boca abajo, y ahora sí, nosotros con esta carta podemos desterrar uno de esos monstruos, nos quedamos con nada más uno, y ya podemos activar nuestra carceta de trampa. Así que lo vuelve más factible, y dirán, oye, pero pues ya tenemos cartas para desterrar a nuestros monstruos, ¿para qué ahora esto? Bueno, en primera es porque el destierro es un costo, eso quiere decir que aunque te nieguen esta carta, de todas maneras el monstruo va a ser desterrado, y de todas maneras va a regresar en la end phase. Entonces, sí o sí, vas a poder activar tu Dual Wheel, en todo caso, y no nada más eso, sino que también dice, después selecciona un monstruo boca arriba que controle a tu adversario, ese objetivo pierde ataque y defensa, igual al ataque y defensa original del monstruo desterrado. Y no dice que sea hasta la end phase, entonces eso es permanente. Así que ya con eso puedes sobrepasar muchos de los monstruos más poderosos, que era lo que a veces se le dificultaba a los Six. Y no nada más eso, sino que también esta carta la puedes activar en el Damage Step, por lo tanto, puedes hacer que pierdan los ataques los monstruos. Y no nada más eso, sino que si tiene otro monstruo el oponente, puedes bajar el ataque a ese otro monstruo, y así lo único que te va a hacer daño va a ser lo que le reste de ataque a ese otro monstruo, y ya. Entonces, es muy buena para poderte proteger. Y listo, es toda la explicación del deck. Esta vez traigo un poco de repeticiones que grabé yo, y también un poco de repeticiones del en vivo que hice ayer. Por si quieren ver todas las repeticiones, más abajito estará mi canal de Twitch. Ahí estamos haciendo todos los directos, y probando también otros decks. No olviden seguirme por ahí, para no perderse de los directos. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer las repeticiones. Uy, un Haga, un Sida. Un Sida. Vamos a ver cómo nos va contra el Sida. Sida de 29 cartas. Holy moly. Sí, Sida, ok, es para China. Poder del guardián, eh. Poder del guardián. Oh my Jesus. Convocamos, no podemos convocar a otro de modo especial, pero ni modo. Colocamos carta boca abajo, y colocamos carta boca abajo, y terminamos todo. Así de sencillo, esperamos a ver qué es lo que hace. Su carta parecía que no era activable. Vamos a ver, ok, otro monstruo, vale. Batalla. Dual will. Regresamos a esta, y... Esta quédase. No recibes daño de la batalla de ataques que involucran en esta carta. Ok, vale. Y listo. Puedo hacer lo que gustes. No, no haces nada, vale. Digo, aquí incluso le podía bajar el ataque, pero pues no tiene ningún caso porque esa no recibe daño de la batalla. Entonces, vale. Convocamos a este güey. Robamos primero cartas. Ok, podemos hacer el sincro de una vez. Uy, uy. Casi lo activo. Sincro shocka. De hecho, pudimos haberle ganado ahorita. Pudimos haberle ganado ahorita. Pero bueno, ni modo. Si hubiera dejado al Fuma en modo ataque, pudimos haberle ganado. Vale. Vamos a colocar otra carta boca abajo. Y damos vinculaciones. No sé por qué ataque con ese güey. De todas maneras no iba a recibir daño, pero bueno. De todas maneras tenemos el conflicto del legado mundial. Oh, nivel alto. Oh, no. Oh, no. No tenemos para seleccionar a sus monstruos. Oh, no. Lo bueno de conflicto es que podemos quitar a su lava golem. Lo malo es que si aún no tiene monstruos, de todas maneras no lo vamos a poder quitar. Ahí está el lava golem. También tiene una sola carta. Lo bueno es que el siguiente turno podemos hacer el sincro. Y hacer a Vermilion. Pum, mil daño. Parece que no es activable, así que perfecto. Perfecto. Vermilion. Es una carta que se activa en el momento que atacamos. Entonces Vermilion va a hacer todo el trabajo. Activamos el efecto de Vermilion. Desterramos el sincro. Digo, el cantante. Y va, vaya su carta. Y ahora sí. Ah, no era nada. Vinculaciones. Adiós. Digo, aquí le pudo haber hecho mucho más daño, pero bueno. La cagué un poquito. Otro crawler. ¿Será que es el mismo? Uh, si perde bajará de rango. Mecos medievales. Vamos a ver si se secó sus cartas. Para convocar a su meco de un jalón. Carta boca abajo. Posiblemente sí tenga su carta para destruirla. No, dos cartas boca abajo, ok. Vale. Vale. El dojo. Convocamos este B. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya está pensando. Eso quiere decir que es una carta activable. Que no es traicionero. Pero la otra sí podría ser un traicionero. De todas maneras, como voy a sacar ahorita primero a Fuma. Ah, vale, vale. Una canaria. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Vamos a ver si la otra es activable. El dojo. Para sacar a Fuma. Fum. Sí, es activable. Será un traicionero. Será un traicionero. Agujero de trampa exclusa, eh. Holy moly. Ya gasto todas sus cartas. Para negarme mi convocación. Vale, muy bien. Lo pongo en modo ataque. Y piense que no tengo nada. No, modo defensa. Ni modo. Ah, de nuevo. Aparte, no puedo convocarlo porque ya no tengo monstruos Six boca arriba. Entonces ponemos dos cartas boca abajo, simplemente. Lo malo es que el legado es boca arriba, sí o sí. Ok, pues lo mágico. Ah, es una lástima que no pudimos haberse lo negado. Entonces me decía, si se lo negábamos, convocaba el monstruo, pero. Pero la siguiente carta es la que negaríamos, la destructiva. Uh, reactor. Y lo malo es que lo convocó por sacrificio, entonces me va a hacer daño de penetración. Ah, perfecto. Me golpeó a ese. Muy bien, muy bien. Se va a destruir. Ah, no. No destruí su pueblo. Nani. Pensé que iba a destruir su pueblo mágico para convocar a otro y de una vez destrozarme. Y de una vez destrozarme, pero no lo hizo. Vale, yo lo que puedo hacer es esto. Voltear a este güey. Bien, activamos esta carta de Dual Will. Regresamos a este vato junto con esta cosa. Uh. Convocamos de manera especial. Y activamos esta cosa para robar otra carta. Y convocamos a Fuma. Ahora sí, sin que chocan. Pum, pum. He utilizado de Kizan, pero bueno. Da igual. De todas maneras, ya ganamos al menos que su última carta fuera un Kuribu. Es la única forma. Pum. GG. GG. Creo que él debe haberme destruido al otro vato. Pero bueno, ni modo. Vale, siguiente duelo. Vamos a ver. Si gana, subirá de rango este Haga. Vale, vale. Es hora de impedírselo. Es hora de impedírselo. Por si doso, no subirás de rango. Vamos a jugar dos cartas boca abajo. Y terminamos turno. Listo. Dos cartas boca abajo. Tres cartas boca abajo, tal vez. Espero sacar un monstruo. Espero sacar un monstruo. Porque me lo voy a jugar y le voy a regresar sus cartas. ¡Uh! Cañón, eh. El cañón. Ok. Es un Neos, entonces. Es un Cyber Dark Neos. Cyber Dark Neos Sidoso. Ok. Sí, vamos a quitárselo de una vez. Este güey. Y una carta boca abajo. De todas maneras, la otra carta se la puedo negar. ¡Bum! Y si sacamos un monstruo, ya ganamos. ¡No! Me imaginé. Me imaginé. El dojo. ¡Uh! Aparte tiene un Kuribu, eh. Vale. Se deja pegar. Se deja pegar. Bueno, no. ¿Quién sabe? Igual irá a esta carta de trampa. Igual irá a esta carta. Simplemente. Vale, vale. No. Un directo sin mis plays. Aquí, eh. No hacemos eso. Así es. Aquí no se permite eso. Hmm. Lo que puedo hacer es... Quitarla. ¡Uf! Cero de ataque. Cero de ataque. Uh, el tocino, eh. El tocinito. Batalla. 2.500 de daño. Tocino. Tocino, vale. Vale, me parece bien. Vamos a ver el que pueda hacer. Gracias por el deck de Farmera Bastion. Me sirve bastante, sí. Es muy bueno el deck de Yubel ya con todas las cartas. Y... Monstruos en modo defensa. ¡Uy! Me voy a esperar. ¡Uy! ¡Uy! Y una vez. Y una vez. ¡Boom! Carta boca abajo. ¡Boom! Y una buena vez. Convocamos a este. GG. Ya, ya se fue. Ya dijo. No, ya, ya perdí. Ya dijo. Ya, shing a su madre. Ya me ganó este, güey. Me impidió mi subida. GG. Yo también le agradezco, Seno. Ya por fin tengo... Por fin tengo el Naruto 3. Sí. De hecho, yo ya... Yo ya al fin ya sé qué tal de mi Naruto 3. Hoy me dio dos copias. Hoy justamente en un farmeo me dio dos copias y dije... ¡Wow! Gracias. Ya. Acabé. Pero bueno, de todas maneras hay que seguir farmeando por las gemas. Recuerden, las gemas son lo más importante. Y si ganamos subimos de rango. ¿Se acuerdan? Me dieron la noticia de la caja en Duel Links. Si sale el martes creo que debería salir el viernes la noticia. Viernes por la noche me parece. Salirá el lunes. Tenía que salir el jueves por la noche. ¡Uh! Otro Six. Six con paliza. A ver, ok. Roba dos cartas. Vale. Bueno, es que no nos va a poder negar. Lo bueno... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gran Shogun Shien! ¡El gran Shogun Shien! Vale, yo tengo esto. Vamos con esto. Y invocación especial. Robamos dos cartitas. ¡Oh! ¡No! Vale, pues vamos a poder negar una carta por lo menos. Lo malo es que no tenemos vinculaciones como para bajarle un poco el ataque a ese güey. Lo bueno es que sí tenemos varios monstruos. Y podemos bajar el ataque con esta cosa. Entonces no hay ningún problema. Sí. Vale. Entonces lo mejor sería destrozar a sus demás monstruos. Vamos a destrozar primero a este güey. ¡Boom! Luego a este güey. ¡Boom! Y listo. Vamos a ver qué nos puede hacer el vato. Nani, ¿por qué no lo habías activado en el anterior turno, vato? Si ya lo tenías, ¿por qué no lo habías activado antes de convocar a este güey? Ah, porque no es un Six. Vale. Vale. Pero a todas maneras, hubiera sido útil. ¡Ok! Un dojo, vale. Otro dojo. Doble dojo, por supuesto que sí. Lo peor es que son cartas que ya tenían en la mano. O sea que sí, antes pude haberla utilizado y no la quise utilizar por alguna razón. Ok. Vale. Voy a dejar que se estrelle y seguramente se va a querer estrellar con este para sacar a Enishi. Paliza. Vamos a ver si atacar primero con este, no creo, lo inteligente sería atacar primero con este a este güey. Ok, vale. ¡Boom! Ajá. 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 Saca a Sheen. Va a activar el efecto de Sheen. Va a regresar a mi monstruo. Nani Another step Damage step Lo malo es que Según yo aquí Creo que si va a poder Ah no, no puede tampoco Y bueno, esto ya es muy obvio que es un GG Así que aprovecho para despedirme Y recordarles que mañana van a tener Un deck de Evolusaurio Y también un directo en la noche Por Twitch, link está en la descripción Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Aplausos 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 C présいて Aplausos 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 ¡Gracias!